Hola, saludos queridos amigos y hermanos. Les saluda el siervo Alex Ramírez en este momento desde San Vicente, República de El Salvador en Centroamérica. Ya estamos sintiendo los embates del huracán Jota que empezó a tocar suelo centroamericano desde ayer. Y ya aquí en El Salvador, como ustedes pueden observar, los vientos se van haciendo cada vez más intensos. Entonces, oremos para que el Señor bendiga a todos los habitantes de esta región y que no pueda suceder nada que lamentar. En la Biblia, también los discípulos pasaron la experiencia de una tempestad, de un huracán. Pero ¿sabes cuál fue la bendición de ellos? Que Jesús estaba con ellos. En la vida, vamos a tener diferentes dificultades, tempestades que van a atacar tu matrimonio, huracanes de la vida que van a llegar a tu hogar, huracanes de enfermedad, huracanes financieros. Y Dios que está allí para ayudarte. Yo quiero invitarte en esta hora, para que todos los días, tú invoques la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Y que no importa si los huracanes de la vida son categoría 2, 3, 4, 5, no lo sé. Pero que lo más importante pueda ser que Dios esté contigo. Querido hermano y amigo, que Dios te bendiga. Ánimo en el Señor. Y yo sé que todas las cosas saldrán a bien si Jesús está en tu barca. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.